El movimiento bolivariano de familias en todas nuestras escuelas para proteger una barrera de protección de nuestro pueblo, de nuestros niños y niñas, de nuestras comunidades a partir de un centro, de un epicentro comunitario como lo es la escuela en nuestro país. De manera pues que saludamos el regreso a clases exitoso, tranquilo, en calma, en paz, mientras otros quieren andar guarimbiando, aquí está el pueblo venezolano demostrando su intención de estudio, de trabajo, de producción y de progreso. Otra de las situaciones del día de ayer fue darle cumplimiento a la declaratoria del Estado Constitucional de Excepción en nuevas zonas de la frontera venezolana con la hermana República de Colombia. Recibir además la buena noticia de boca del presidente Rafael Correa, ratificada por el presidente Nicolás Maduro, de la reunión que se hará el próximo lunes en el Palacio de Gobierno en Quito, Ecuador, con la presencia del presidente Correa, el presidente Tabaré Vázquez y nuestro presidente Nicolás Maduro con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El diálogo es la única vía para poder avanzar en soluciones estructurales que hagan de la frontera venezolano-colombiana una nueva realidad, una realidad donde impere la ley, una realidad donde cese la violencia, donde el conflicto colombiano no cruce los puentes, las trochas y los pasos y los ríos para trasladarse a territorio venezolano, donde el paramilitarismo desaparezca de nuestro territorio, donde el contrabando no siga alimentando a las mafias y donde podamos construir entre ambos pueblos, con sus gobiernos, con sus instituciones, una nueva frontera, una frontera sana, una frontera de paz, una frontera productiva, una frontera que permita desarrollar integralmente a los ciudadanos y las ciudadanas que viven allí. Las medidas que ha tomado el presidente Maduro son de carácter irreversible en el sentido de que sólo podrá existir una nueva frontera. Cuando se reabran los pasos formales, bueno, será bajo nuevos criterios, bajo nuevas regulaciones, con los controles indispensables, legalizando aquel comercio que haya que legalizar, bueno, y saliendo adelante. De hecho, en una hora, un poco más, debe estar comenzando en el Teatro Teresa Carreño el Seminario Internacional de Derechos Humanos en la Frontera, implicaciones del éxodo masivo colombiano hacia Venezuela. Un seminario que organizó nuestra Cancillería con el Consejo Nacional de Derechos Humanos por instrucción del presidente Nicolás Maduro, y donde vamos a analizar, por ejemplo, las causas y la magnitud del éxodo humanitario desde Colombia, el impacto de ese éxodo hacia Venezuela, las experiencias comparadas en el trato a migrantes en varias partes del mundo, y la política del Estado venezolano para la atención a los colombianos y colombianas, 5.600.000 de origen colombiano, que nacieron en Colombia, no son los hijos de ellos, sino de origen colombiano. Ahí vamos a tener, vamos a contar con personalidades como Piedad Córdoba, de Colombia, Luis Darío Bernal Pinilla, de Colombia, escritor intelectual que ha venido a acompañarnos, Juan Carlos Tanús, colombiano que vive en Venezuela y ejerce el liderazgo, también acá de la comunidad colombiana, Lisandro Ayola, de Colombia, vocero de los refugiados en Venezuela. En otro de los paneles vamos a contar con la moderación de Miguel Ángel Pérez Pirel, estará el profesor Luis Brito García y estarán los gobernadores del Zulia, de Táchira, y trataremos de hacer una conexión también con el gobernador de La Pura, quien está en el terreno allá, en las zonas donde se declaró el estado de excepción. En el tercer panel vamos a contar con invitados de Bolivia, de El Salvador, de Argentina, de Guatemala, para analizar el trato a los migrantes de esos países, en Estados Unidos, por ejemplo, o en otras zonas del mundo, y compararlo con el trato que le damos en Venezuela. También...